En lugar de decir que la Casa de Cultura de Río de Alfonada ha sido incluida, según un estudio realizado por el Gobierno de Navarra, sobre el mapeo de espacios culturales creativos e innovadores de Navarra, como uno de los ocho espacios culturales creativos de nuestra comunidad. El estudio destaca como es un referente de los últimos años a la hora de realizar una programación de calidad, acompañada de una serie de acciones que hacen más atractiva y accesible la cultura para el público de nuestra ribera. Una de las cosas que destaca es el servicio de conciliación, la biblioteca que ponemos a la hora de poder acudir los padres, los abuelos, poder dejar a nuestros hijos e hijas en la propia biblioteca. Y también los acuerdos que tenemos con los restaurantes, con los bares de la localidad, donde con tu entrada puedes ir después de las actividades a los bares con un precio asentible para todos. Y yo creo que un poco atrae también a gente de nuestros pueblos médicos y de nuestra propia localidad. Comenzaremos el día 1 de marzo con el Teatro Musical Familiar El Fantástico Parque de Martina. El 6 de marzo tendremos la actuación de Hueco, en su concierto Acústico Salvaje. El 8 de marzo y dentro de la semana del sexto ciclo de magia de Rueda Jorada, actuará Pedro III en el auditorio con su espectáculo en un antícomas mental. Tendremos monólogos de humor el día 15 de marzo, con la novedad de que serán tres actrices las encargadas de realizar estos monólogos. Son Maribel Salas, Noemí Ruiz y Nerea Gardendia, monólogos de los de ahí y abajo. El 19 de marzo podemos disfrutar de Quimera, un espectáculo circense con música en directo. Espectáculo multidisciplinar que plantea un viaje emocional a través del teatro, el circo y la música. Quimera está dentro del circuito de red de teatros de Navarra. Caídos del Cielo es un teatro que estará en nuestro auditorio el día 22 de marzo. Tiene un primer premio, tal día que teatro 2008. Trata sobre el proceso de la creación de una representación teatral interpretada por personas en exclusión social. La obra pretende transmitir que ellos y nosotros no somos distintos. El 29 de marzo tenemos Un Marido Ideal, una obra divertida e irónica ambientada en la Inglaterra del principio de los 70 y protagonizada por Juan Partero y Dani Muriel. Espectáculo también de platea. El 5 de abril tenemos el musical Chiquilla. Un musical que no dejará de independencia a nadie y que nos enganchará con los grandes éxitos de uno de los grupos más importantes del rock español, Seguridad Social. Este espectáculo también pertenece a platea. El 14 de abril comenzamos con Titiric Red, con el espectáculo Los Cuervos no se peinan. El 16 de abril, Nube Nube y el 19 de abril terminamos el ciclo de Titiric Red con Titiricircus. El 26 de abril asistiremos al concierto Al Tiempo de Humor, estrenado en 2014 y que ha hecho más de 300 funciones en España, Alemania, China, Gran Bretaña. Es un espectáculo cómico y musical único en el mundo. También viene de la mano de platea. Recordamos que para todos los espectáculos, como ha dicho Titirso, tenemos servicio de conciliación con la biblioteca y disponemos de sonido amplificado. Las personas que tengan problemas de audición pueden pedir auriculares. Continuaremos con el programa de tu entrada, Alemás. Y además los abonos tienen grandes descuentos, son a la carta. O sea, para teatro y familia puedes elegir entre tres o cuatro espectáculos y disfrutar de estos precios de abono más económicos que las entradas y para teatro en primavera también se puede hacer el abono personalizado para cuatro, cinco o seis sesiones. Hemos preparado 12 actividades en nuestra Casa de Cultura. En torno al presupuesto que vamos a dedicar ronda los 85.000 euros, que fue lo que ya se invirtió el año pasado, de los cuales recibimos bastantes subvenciones, tanto de Arte y Cultura, que el año pasado recibimos 12.600 euros, de Artes Escénicas recibimos 27.000 euros, la recaudación que se consigue en taquilla es de 35.000, casi 36.000 euros, y también de patrocinios, también queríamos un poco agradecer a las entradas de la localidad que se involucran, que invierten en cultura, como también lo hace el Ayuntamiento. Queríamos también destacar los 8.000 espectadores que han pasado por nuestra Casa de Cultura, por nuestro auditorio Juan Antonio Ducún, y que quería aprovechar para agradecer, el otro día lo hice en redes sociales, y quería aprovechar para agradecer públicamente la labor de la Concejalada de Cultura de Noemí, del Atlético y de la Comisión de Cultura, de Ana, que está siempre a la cabeza, como todos sabéis. Así que vamos a seguir trabajando en la misma línea, y bueno, invitaos a todos a que participéis en las diferentes actividades que están en la organización. Invitar a todo el lugar forada y a los pueblos de alrededor, que son los que llenan nuestro auditorio, a que sigan asistiendo, porque la asistencia es muy importante, ya que es verdad que todas las obras que traemos, que son de gran calidad, las podemos traer gracias a las subvenciones que tenemos. Es muy importante la asistencia, pues porque, por ejemplo, este año, en Platea, que nos subvenciona estos espectáculos, y por los cuales traemos espectáculos que están en Madrid, toda la semana, y en otros teatros de España, pues para tener estas subvenciones necesitamos un mínimo de recaudación. Nosotros este año, por ejemplo, cogemos siete obras, y para tener siete obras necesitamos un 25% de asistencia, o sea, de recaudación a la urgencia del auditorio. Nos quedamos en un 24,99% y hemos tenido que quitar dos obras de la subvención de Platea. Por supuesto, las hemos metido, para no cambiar el programa, las hemos metido y las hemos tenido que pagar a un precio más caro. Pero, os lo explico más que nada para que veáis la importancia de la asistencia de público. Con tres personas más, hubiéramos tenido siete obras. Para seguir manteniendo el nivel de nuestro auditorio, necesitamos que asistáis. También hemos introducido tres espectáculos para la gente, para ganar más público joven, que aunque cada vez vais viviendo más, necesitamos que sigáis asistiendo. Tenemos Chiquilla, Hueco y Aucario Lebo. Yo creo que, además, yo he asistido en algunas obras que hemos ido al Gactambide. Nos hemos encontrado con un público joven aquí, de Riva Forada, que me encanta que vayáis al Gactambide porque trae unas obras extraordinarias, pero en nuestro auditorio también las tenemos. Entonces, os agradeceríamos que asistierais y lo vierais, pudierais disfrutar de nuestras obras y cada vez queráis teniéndolas. Gracias. 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 Gracias.